Otoñel prende el ventilador. Sacude a políticos y empresarios. Ebb exigen investigar. La Justicia Especial para la Paz, Ebb, encendió las alarmas tras compulsar copias a la Justicia Ordinaria para que investigue a una serie de políticos, empresarios y militares, por presuntos nexos con los grupos paramilitares. Esta decisión fue tomada luego de las explosivas declaraciones de Dairo Antonio Busuba alias Otoñel, ex líder del clan del golpe que reveló detalles comprometedores sobre las conexiones que diversas figuras del poder habían obtenido con las Autodefensas Unidas de Colombia a UCI. Otoñel rindió testimonio desde su celda en la prisión de máxima seguridad ADX Florencia, ubicada en Colorado, Estados Unidos, donde cumple condena tras su extradición. En sus declaraciones ante la JEP, Otoñel describió cómo políticos, empresarios y altos mandos militares colaboraron activamente con los paramilitares, proporcionando apoyo financiero y logístico, especialmente al bloque Centaurus, del cual fue comandante. El ex jefe paramilitar fue empático al señalar que era gente que colaboraba financieramente con la organización, refiriéndose a una lista de nombres que ya había entregado cuando aún estaba bajo custodia en Colombia. Estas afirmaciones, que fueron consideradas contundentes por los magistrados de la JEP, han obligado a la justicia ordinaria a investigar a fondo si estos personajes efectivamente fueron parte del entramado que sostuvo las actividades ilegales de los paramilitares. Figuras bajo la lupa de la justicia Otoñel dio a conocer a algunos de los miembros de esa lista. Los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli profirieron en las últimas horas un auto en el que compulsan copias para que sean investigados. Primero, Julio Acosta Bernal, el ex gobernador de Arauca, quien según su testimonio ordenó a paramilitares el asesinato de su rival político, el congresista Octavio Sarmiento. Segundo, el ex representante a la Cámara por Cundinamarca, Milton Rodríguez, quien según Otoñel, era violenciado por los paramilitares del Casanare. Tercero, el ex senador Carlos Cárdenas Ortiz señalaba de recibir apoyo paramilitar a cambio y respaldar desde el Senado a estos grupos delincuenciales. Cuarto, Andrés Rueda Gómez, el secretario de Obras Públicas de Casanare, quien presuntamente trabajaba para el Bloque Centauros. Fue dirigente en la campaña presidencial de Iván Duque en Casanare. Cinco, el ex gobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez. Seis, William Pérez, también ex gobernador de Casanare. Siete, el Icalau López, ex congresista de Casanare. Ocho, el ex rector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, quien usó la universidad para efectuar contratos cuya utilidad llegaba a los paramilitares. 9. Óscar Raúl Iván Flores, diputado de Casanare. 10. La G con punta copias para que sean investigados todos los diputados a la Asamblea de Casanare en el periodo 2000-2003. 11. Albreo Iván Guzmán Tabur, ex alcalde de Tame, Arauca. 12. Toda la cúpula de la Brigada 18, el ejército que ejerció mando entre 2000 y 2006. 13. Un oscuro capítulo que no cierra. El testimonio de Otoniel vuelve a poner en el centro el debate en la oscura relación entre las AUC y algunos sectores de poder que, según sus declaraciones, habrían facilitado la expansión del paramilitarismo en Colombia. 14. Estos grupos ilegales durante años no solo sembraron el tenor en vastas regiones del país, sino que también tejieron una red de complicidades que les permitió operar con impunidad, contando con la ayuda de políticos y empresarios que veían en ellos una forma de controlar territorios y proteger sus intereses. 15. Este caso, que ahora ha sido tronado a la justicia ordinaria, promete ser uno de los más relevantes en la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado colombiano. 15. La JEP, con estas compulsa de copias, busca que se esclarezca la responsabilidad de cada uno de los mencionados y se avance en la lucha contra la impunidad, especialmente en un país donde las cicatrices de la guerra aún están lejos de sanar. 16. El gran interrogante ahora es si la justicia ordinaria será capaz de probar estos vínculos y llevar a juicio a los implicados, o si, como ha sucedido en otros casos, estas acusaciones quedarán en el olvido. Lo cierto es que con cada nueva revelación en la historia del conflicto colombiano se desentraña un poco más, abriendo la puerta a la esperanza de que algún día las víctimas encuentren justicia.